Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos acá en el capítulo número 3 de la serie Vida Real del Euro Y bueno, esta vez estamos acá donde lo dejamos en el capítulo anterior Que estamos en... en Coso Acá en el campo que habíamos quedado, ahí arriba de Gualeguaychú Esta vez nos salió una carguita que hay que ir a buscar a Transporte Lara La vamos a tener que traer hasta Gualeguaychú Vamos a tener que ir a Concesión del Uruguay a cargar y traerla hasta Gualeguaychú Así que, el viajecito del día de hoy va a ser ese Tenemos que ir a cargar el papel de oficina, tenemos que cargar Así que bueno, vamos subiendo al camión Uy, me quedaron las limpias puestas de anoche que llovió Como bien saben, llegamos de noche lloviendo Así que me hicieron esperar hasta el otro día para descargar Y bueno, acá estoy donde me descargaron Así que vamos a ir saliendo nomás Que es un trayecto bastante largo el del día de hoy No sé si no lo vamos a tener que hacer en dos partes Vamos a poner esto Ahora cuando salgamos a ruta... ahí estamos Son 50 kilómetros para ir a buscar la carga y bueno, después la vuelta Yo creo que este capítulo lo vamos a hacer en uno solo Pero bueno, va a quedar bastante largo así que... Vamos a tener que ver bien Pero bueno, ahí andamos Espero que les esté gustando la serie, gente Porque la verdad a mí me está gustando grabarla No sé si a ustedes les gusta verla o... O qué dicen Pero bueno, eso que nos pasó en el capítulo anterior Del error del mapa que me cargaba tarde Creo que ya lo pude solucionar Era un tema del mod de gráficos Porque bueno, el mod de gráficos tienen como unas configuraciones aparte Y bueno, tenía activado algo del rango de visión Y bueno, ahora lo desactivé Y creo que va a ir mejor Esperemos que no nos vuelva a pasarlo de la otra vez Así que bueno Vamos a ir yendo Que tenemos que ir a cargar el papel de oficina Vacío, se vuela, eh Vacío, vamos a ir a 90 Acá está el peaje Ya sé que el euro, bueno En este canal no va a tener tanto apoyo Como tiene el farming Ya que bueno, este canal creció gracias al farming Pero quería probar algo distinto Y bueno Vamos a cambiar un poquito el contenido Y al que no le guste y que no lo mire Y al que le guste, bueno Que lo comparta Con amigos que sí le guste el euro y eso Porque yo sé que la mayoría de contenido de mi canal Digamos, la mayoría de suscriptores Vienen por el euro Digo por el farming Entonces bueno Ya como que los videos del euro No van a tener tanta visita Pero bueno, vamos a hacer un cambio de contenido Y vamos a hacer esta serie Que bueno, la verdad a mí me está gustando jugar euro En la 1.40 Ya que muchas actualizaciones tuvo Y está bastante, bastante lindo Bueno, como ven Son las 9 y 8 de la mañana Arrancamos bien tempranito Vamos a viajarlo ahí a 90 Como ven, bueno Se van encontrando carteles reales Yo calculo que esos mismos carteles Están ubicados en el mismo lugar Y con el mismo diseño y todo Pero bueno Como ya dije en los primeros capítulos Ya no lo voy a repetir más Acá en la descripción van a tener Todo lo de mapas Eibo Y todo lo que Todos los youtubers Y todo lo que hacen contenido parecido O igual a este Entonces bueno Ya sé que por ahí Bueno, acá tenemos el cartel de concesión del Uruguay Ya sé que por ahí No ayudo mucho dejando los canales en la descripción Pero yo calculo que 1 o 2 sub Seguramente le sumo Y bueno Todo sea para seguir avanzando Y que esta comunidad Siga creciendo Dale compa Ah bueno Me deja pasar a mi Y listo Así que bueno Vamos a subir el eje Porque acá Tenemos que doblar bastante cerrado Para entrar en En la oficina de transporte Lara Que bueno La verdad Bastante Bastante cerrado el lugar Así que vamos a ver Capaz que tengamos que salir Y entrar marcha atrás directamente Porque no sé A donde me van a hacer poner Mirá Casi rayamos el lambo ese que está ahí Ah Se puede Se puede maniobrar tranquilamente Pensé que iba a ser más chico Así que bueno Me voy a parar por acá nomás Y vamos a preguntar Y de última tenemos que entrar Marcha atrás Así que Ahora vengo Bueno gente Vamos a tener que entrar Marcha atrás Así que vamos a tener que hacer Una maniobra Bastante Bastante linda La primera que voy a hacer Maniobras Con un Con este semi Así que bueno Encima por los espejos No se ve nada Por el tema este De los vidrios Que reflejan mucho En la 40 No sé si es la 40 O el modo gráfico Algo Algo tiene que ser Pero bueno Vamos a ir saliendo Despacito Que bueno Vamos a tener que hacer maniobra Me avisaron que son 80 kilómetros Y 80 y pico kilómetros Hasta donde tengo que ir a descargar Del papel este Así que bueno Vamos a poner baliza Porque no se si viene alguien o no Chango Vamos a salir en contramano Para poder dar la vuelta Esto es una maniobra Bastante, bastante complicada Creo que Acá vamos a poder maniobra bien Lo metemos acá Si viene una maniobra Bastante, bastante peligrosa Bueno Creo que no vamos a poder meter bien Así que bueno Vamos a ver Así que bueno Vamos a darle marcha Atraca A ver si Logramos atracar Bastante bien Pero no pegarle De este lado Pensé que si iba a poder maniobrar Pero hay unos térmicos ahí No sé si me van a dejar maniobrar Los térmicos que están ahí adentro Así que bueno Más vale A la mierda El lambo Che Llegó a romper el lambo Uh, le di un toquecito Acá adelante No pasa nada Lo que pasa Está bastante Bastante Finita la entrada Pero bueno Creo que ahí Hacemos la maniobra Bastante bien A ver si no le pegamos acá Y ahora Che Que pasa finito A ver si no le pegamos Al lambo ahí abajo No ¿Qué pasa? ¿Toca arriba? No, no toca arriba ¿Y entonces? ¿Dónde se enganchó? Bueno No sé Colisiones Que hay por ahí Así que vamos a tener que interesar por acá No sé por qué había una colisión ahí Si bien estaba entrando bastante Bastante finito No tendría por qué haber una colisión ahí Pero bueno Vamos a darle marcha atrás acá Y tenemos que meterlo ahí Se llevaron el otro térmico Pero bueno Quedó el container ese Y no me dejaba girar Pero acá no la vamos a hacer la mañana Vamos a tener que pegar muy bien a este costado Mierda che Está complicada Ah Y le pegué un toquecito ahí adelante No me acostumbro a la dirección y al freno de este camión Y a la trompa Que de acá no se ve Pero ahí viene Tiene una trompa Bastante bastante grande A la mierda che A ver si la arrancamos al espejo todavía Mira Ahí la hacemos Ahí la hacemos Ahí la hacemos A ver de este lado Mierda che Pasa bastante jugado Yo no sé cómo hacernos el transporte acá para entrar A ver si no le pego de adelante Pero bueno Como ven Quería firmar esta mañora Porque bueno Es una mañora que hay que hacer Y está bastante bastante complicada la mañora Ahora acá Acá dentro ya podemos sacar las balizas Ahora nos vamos a pegar a este lado Bueno Un lugar bastante bastante finito Para hacer la mañora Pero bueno Ahí ahí la hacemos Como podemos Pero la hacemos Quería firmarla porque Es una mañora que No se hace todos los días Bastante bastante finito el lugar donde hay que pasar Y bueno Esperemos que no nos toquen más mañoras así Porque Vamos a atar el horno Ahí estamos Así que bueno Vamos a esperar que nos carguen Y ahora vuelvo gente Bueno gente Ahí vi Ya me cargaron Y vamos a ir saliendo Estamos con Papel de oficina También andamos bastante Bastante pesaditos Con 30 toneladas Este térmico acostumbra a llevar 30 toneladas O sea se distribuye bien todo Que mierda Si no toqué en ningún lado Que colisiones de mierda che Pero bueno No se sabe si es el camión o el mapa El que tiene las colisiones Si pero nada Calculo que es el camión Porque El mapa está bastante bien hecho Vamos a ir saliendo Tenemos que girar la rotonda acá Tengo el eje levantado gente Porque Si no me van a decir Levanta el eje Levanta el eje Está levantado Pero bueno Estamos acá en Concepción del Uruguay Vamos a tener que pedir la vuelta Y ir para el otro lado Así que Yo calculo que también va a ser un viajecito bastante lindo Son 86 kilómetros ahí como ven Así que bueno La idea sería hacerlo en un solo video Esperemos que no se haga tan largo Porque tuvimos que venir Entre que hicimos la maniobra Y grabamos la ida para allá Yo calculo que se va a ser bastante largo Así que bueno Esperemos que no se haga bastante largo Y se pueda Tranquilamente Completar el viaje En un solo video Esta rotonda tiene que darle mucha bola Porque es chiquita Si Mucha bola Pero me fui al pastor Lo que pasa es que no me acostumbro A lo que es la dirección gente Ya cuando hagamos Muchos viajes Ahí ya me voy a acostumbrar bien Bueno Esta autopista que está acá abajo Es la que tenemos que agarrar Es la que habíamos pasado para ir A Cuando fuimos a descargar los palos De vacío Así que bueno Vamos a agarrar por acá No más No tenemos que abrir Porque esto se cierra Queda miedo Ahí como ven Se ven camiones con jaula Esta bastante Bastante Bien hecho lo que es el tráfico Bueno Perdóname mi hijo Pero te voy a tener que frenar Porque vengo con 30 toneladas Esto no remonta fácil Mijo Pero bueno Ahí vamos Ya espero algún día Tener un buen volante Para poder Jugar y traer buenos videos Pero por el momento Esto es lo que hay Vamos a bajar el eje Que no me olvido Y bueno Ahí andamos Espero que les esté gustando Comenten acá abajo Para que lugar quieren que vayamos También comenten Para Para que camión Piensan que me voy a comprar Como primer camión O que camión me recomiendan Como primer camión Así que bueno Díganme ustedes Y yo capaz que lo estoy trayendo Cuando ya tenga la plata necesaria Para poder comprarlo Como ven Ya tengo 44 mil pesos O sea Se junta Bastante Bastante rápido La plata Y más con estos viajes Así que bueno Son rápidos Y bueno Andamos con Sire Que se puede cargar Un montón de cosas Esperemos que 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 juntemos Bastante Bastante rápido La plata Así ya podemos tener Por lo menos Un camioncito propio Lo iba a viajar a 90 Pero vamos a ir aflojando Bueno Primero porque tenemos el peaje Y segundo Que lo vamos a viajar a 85 Tampoco no vamos Vamos a ir muy rápido Porque vamos cargados Si bien al camion le sobra Pero bueno Vamos a ir despacio Como ven adelante Se ve una batea O sea Hay remolques personalizados En lo que es En todo el mapa Hay jaulas y bateas Y hay Las tolvas Esas que son Para llevar cemento No sé como viene Eso de la tolva Porque no Nunca vi en la vida real Es más Acá en mi zona Ni hay de esas tolvas Pero bueno Como ven De allá el espejo Se ve más o menos De acá se ve bien Es depende Como da el sol Y Y se ve el espejo De una manera u otra Así que bueno Ya como ven Ya van a ser Las 12 del mediodía Ya como ven Se pasa bastante rápido La hora Entre que maniobramos Cargamos Vamos a cargar Entre que nos cargan Entre que vamos a descargar Y nos descargan Se pasa bastante rápido La hora En un día Llegamos a hacer Dos viajes Como mucho Y bueno Si son cortitos Si hacemos más Pero Si es largo Hacemos uno Y si son así Como de ahora Hacemos dos viajes Como mucho Y hasta ahí Pero bueno Esta ruta Ya la habíamos transitado Cuando pasamos Para descargar Ahí en la cerealera De esa No se si se acuerdan Tuvimos que descargar En esta cerealera Que está acá En esa que está ahí Así que bueno Igualmente Antes vieron Como Como fuimos a cargar Y Digo Como salimos de ahí Vacíos Y fuimos a cargar Pero bueno Vamos a estar vejándolo Ahí 80 82 Y bueno Este es el camión No creo que Le gaste plata En accesorios Ni nada de eso Porque bueno Primero porque El camión no es mío Y Segundo porque No le voy a gastar Plata en accesorios Ya que quiero comprarme El camión para mí Digamos Un camión propio Y ahí si Gastarle plata Porque Para qué Gastarle guita En accesorios Y que quede Lindo de un camión Que Es una empresa O sea Si Estaría Toda la serie Trabajando Con esta empresa Obviamente Vamos a dejarlo lindo Pero como más adelante Tenemos pensado Cambiar el camión O sea Por uno nuestro propio Y que no sea una empresa Lo vamos a equipar al pedo Porque Ya vamos a tener Lo nuestro Si bien así está lindo O sea Tienes vigía Tienes Lantitas negras Con Con las tuercas cromadas Tiene bastantes cosas Acá están En arreglo En los bolsones Que hay ahí Cuando será el día Que andemos en el cereal Bueno Acá me parece Que dejamos la ruta 14 Y vamos Para la 16 Y ya faltan 14 kilómetros Para entrar a descargar Estamos entrando A Fray Bento Ahí Como ven Tenemos la batea adelante Que parece que está haciendo El mismo recorrido Que nosotros Vamos a tirarnos acá Vamos a subir el eje Porque acá hay que doblar Bastante cerrado Y Si dejamos abajo el eje Me rompe Así que bueno A ver si viene alguien Así ya entramos Embalado Si no me freno el auto La joya Ya no viene nadie De acá tampoco Listo Ahí estamos entrando A Gualeguaychú Mierda como les cuesta Pero Ahí la hacemos Así que bueno Comenten acá Que quieren Que traiga Y toda la ola O sea que Donde quieren que vaya Que zona quieren que traiga Y bueno Vamos a inventar Y para esa zona Ya sé que mucha gente No le gusta Pero bueno Es lo que hay Voy a cambiar un poco Lo que es el contenido Del canal Ya me había cansado De mucho farming Y bueno Vamos a tratar también De traer otro juego Tenemos ahí Moodrunner Para traer Que juego con el Agustín Aria Ahí vamos a tratar De traer Moodrunner También Capaz que algunos Directos de Moodrunner Traiga Pero bueno Ahí vamos entrando A la ciudad Ciudad imposible Que no lagué Siempre me bajan 5 FPS mínimo Me bajan siempre Ponemos lomita de burro A ver si la pasamos Medio despacio A la mierda Pero bueno Ahí entramos A Guaychú Tenemos estaciones En servicio Por todos lados Tenemos una acción Acá En IPF Acá Así que bueno Vamos a descargar acá Y para ver Para donde Nos cargan De vuelta Pero vamos a descargar acá Y el episodio Ya se va a terminar acá A ver Vengo con el eje alto Porque bueno Acá adentro Adentro de las pueblos Y las ciudades Me gusta ir con el eje alto Por si las dudas Vamos a tirar Para la derecha Porque Hay que doblar Para la izquierda Digo No vamos a tirar Para la izquierda No para la derecha Semáforo en amarillo Pasamos de pedo Bueno Como decía Vamos a cargar acá Para otro lugar No se para donde Nos van a sacar Tenemos que descargar acá En Carrefour No se para que quieren Todos estos papeles acá Seguramente para vender No se para que Concesionario Y yo eco de cubierto Vamos a ver si pasamos No No pasamos Vamos a tener que frenar acá No llegamos A pasar muchacho Pero bueno Yo me quiero descargar acá Al lado nomás Estamos acá nomás Tenemos que pasarnos Del Carrefour Y entrar por atrás Seguramente Para descargar Pero bueno En el momento Tenemos la caña La mierda ya puso verde Bueno se me había cortado La grabación Porque Bueno siempre se me corta Porque el programa Me permite grabar Diez minutos nomás Y bueno Si me olvido Se corta Así que bueno Bueno ahí como ven Ya hay uno Con el semi abierto Ahí ya está esperando Para cargar Solo tengo que entrar Por acá Si Por acá tengo que entrar Y bueno Seguramente Me hagan descargar Por ahí Pero no sé Está lleno de camiones Así que vamos a tener Que esperar un buen rato Para que me descarguen Así que bueno Nos vamos a ir parando Por acá nomás Y Bueno Hasta acá el video de hoy Ahora cuando nos descarguen Ya comenzamos el otro capítulo Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Chau chau